Si estás viendo este vídeo es porque te interesa esto que tengo aquí detrás, la Huawei Vision S. Su pantalla inteligente, su monitor gigantesco, que tiene un montón de historias y que os quiero contar en este vídeo. Así que soy Cipri, nuestro inmobiliario, quedaros después de la intro y empezamos a ver la Vision S. Bueno, aquí por encima vamos a estar poniendo algunos planitos de cómo saqué la Vision S, que viene además en una bolsa para sacarla, es bastante fácil, los pies se montan muy sencillo porque suele encajar el de cada lado en cada lado, tienen dos tornillos, como un destornillador de estrella, que no viene incluido, eso sí, lo tenéis todo montado. Y luego tenemos el mando, que el mando es este, que viene con pilas, que tiene NFC, va conectado por Bluetooth a la Vision S y que se va a actualizar. Luego también tenemos la cámara, que está puesta. Pero bueno, mejor que todo esto y mejor que haceros un análisis al uso, dado que es un producto bastante particular, lo que vamos a hacer en este vídeo es probar su funcionalidad principal, que son las videollamadas, por eso tenemos esa cámara, con MeTime, que es la aplicación de Huawei para videollamadas. Y bueno, pues tenemos un amigo que hace mucho que no veo, que tiene otras visiones en su casa y con el cual podemos charlar un ratito y contaros todas las bandadas de esto. Así que, vamos a llamar a Eloy Gómez. Hola Eloy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Te estaba diciendo que igual me cogías desde el teléfono, no me has cogido desde el teléfono. Porque me has entrado a la tele, la llamada directamente en la pantalla inteligente de Huawei. Espera, espera, que lo vamos a solucionar rápido. Te llamo al teléfono, un segundo. Mira, para colgar, aquí. Hola, hasta luego. Hasta luego. Hola Eloy, ¿qué tal? Ahora sí, ahora sí, está en el teléfono. ¿Qué pasa? Por favor, está. Muy bien, mirad chicos, para que sepáis cómo se pasan las llamadas, este icono de aquí arriba, este que sale aquí, es el de transferir a Huawei Vision. Y como veis, ahí nos pide la confirmación, que si la hicimos no volver a mostrar, pues ya está. Y, pues ahora la transferimos directamente. Ahí está. Ahora sí que estás en la Vision S, Eloy. ¿Qué tal? Ah, sí, ahora sí. Oye, tengo una cosa. La diferencia de calidad es bastante, ¿eh? O sea, desde el móvil ahí se veía, se te veía más chico. Hombre, además el teléfono lo he cogido en vertical, porque al final es más natural. Y cuando ya estás en la tele, que ya lo ves en una cámara paisada, que además tiene un ángulo súper grande. No sé si tú también... O sea, hay que escuchar. Aquí es más de un metro. O sea, fíjate que es algo que haces en auto. Sí, sí, de hecho yo he hecho un poco de truco para que se me vea un poquito más grande en el vídeo. Aunque en mi vídeo te ves tú enorme y yo me veré gigante en el tuyo. Pero realmente el sofá está ahí detrás. Y realmente... Claro, estoy haciendo un poco de truco aquí, cosas del directo. No, pero para que entiendas, con el mando y la mano estirando así, todavía me queda un trecho para llegar a la cámara. Y a mí también, a mí quedan unos 30 centímetros. Al final el mando va por Bluetooth y es súper cómodo, súper chiquitito. No sé... A mí me ha resultado súper... Yo no sé si lo has enseñado ya o no, pero a mí me ha gustado la forma rápida de sincronizarlo con la tele. Darle a los dos botones y que ¡pum! ¡listo! Sin mayor problema. Sí, la verdad que... Y la configuración tipo móvil, o sea, español, español, siguiente, 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 te conectas y a correr. Sí, y de hecho, si tienes que meter credenciales, es interesante, que no sé si la gente lo sabrá y si tú lo habrás probado. Pero si le pones un teclado, de hecho, yo tengo este teclado por aquí detrás porque, bueno, le pones el receptor en el USB y puedes escribir las contraseñas sin mayor perjuicio y mucho más rápido que con el mando. Pues no lo he hecho, no lo he hecho, pero bueno, saberlo porque tengo que dar un teclado, se lo pones y listo. Correcto, correcto. Y luego, la verdad es que... ¿Cómo me oyes? Lo importante, ¿cómo me oyes? Pues yo teo bastante bien, la verdad es que tampoco tengo volumen al 29 de 100, o sea, no es... ¿A ver cuánto lo tengo yo? Yo lo tengo a 32, no tengo más. Sí. Además, solo. Bueno, no, al final, la geometría de los salones y demás, pues afecta. Pero, no sé, suena bastante bien. De hecho, yo antes he hecho una provecía y lo he puesto a tope volumen. Algún vecino se ha quejado, así que, bueno, tened cuidadito con eso. Pues la verdad es que el sonido... Suena bastante fuerte. Para colgar las llamadas es darle a este botón. Así que, despedimos a 32, como me va a llamar de la hora, le damos a este botón y esperamos que nos llame. Para llamar a alguien, como veis, bueno, tenemos aquí en el menú, pues el acceso directo directamente, podemos ya marcar aquí a quien queramos, o entrar a mi time, y aquí tenemos el historial. En este caso, como no lo he probado todavía, vamos a probar desde el menú, llamar a Eloy, y como veis nos pregunta, me habéis ahí tumbado, que si queremos llamar a un teléfono o llamarle a la tele. Y en este caso, vamos a llamarle al teléfono para que él también pueda enseñar cómo se transfiere a la tele. Así que, vamos a marcarle. ¡Hola, Eloy! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Mirad, nos está llamando desde la tele, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es darle, a ver dónde está, aquí, al botoncito de transferir a la tele, lo empieza a pasar, confirmación pendiente, que no lo había dado antes, que bien yo, ¿eh? No, a mí me ha pasado lo mismo. Cosas de directo. Y ahí, como veis, ya me ha pasado a la Vision S, a la pantalla inteligente de Huawei, y ahí estamos. La verdad es que... La conexión rápida, ¿eh? Bastante rápida, porque a pesar de tener la confirmación y todo, se pasa en un momento. Y si le dais a no volver a mostrar, que es lo que habremos hecho Eloy y yo he hecho antes, pues ya la próxima vez que nos llamamos... ¿Tú no lo has hecho? A ti te lo voy a preguntar siempre. Yo no lo voy a permitir y ya está. Jope. Bueno, cuando... Si os compráis una Vision S, darle a que lo recuerde, porque así os ahorráis que cuando lo vais a enseñar a vuestros colegas para quedar guay, pues la liéis parda, como nos ha pasado a esta señora a mí. Oye, como estamos continuando la conversación de antes, que hemos hecho el corte, hay que decirle a la gente que la tele lleva HarmonyOS 2.0. Bueno, realmente, para ser exactos, es una pantalla inteligente, no una tele, porque no tiene TTT, eso es muy importante que lo sepáis. Sí, excepto que vais a poder ver mucho contenido en streaming, es compatible con prácticamente todas las aplicaciones. Es más, yo en concreto he instalado YouTube en la tele directamente desde la misma tele, con Petal Search, y seguramente que Eloy si no lo ha hecho o lo hará en un rato. Sí, sí, está hecho. Por eso, y del mismo modo, realmente cualquier... bueno, lo que he instalado es un APK que me ha buscado Petal Search, así que entiendo que prácticamente todos los APKs de Android van a funcionar, aunque como bien decías, ¿tenemos HarmonyOS versión? 2.0. Además, no es ni una versión beta, ni una versión developer, ni una versión de estas que se están viendo por la red, es creo que versión final para la tele. Ojo, para la tele, o sea, para el monitor, en este caso, que lo manía decirte. Sí, bueno, es que al final no estamos acostumbrados, ni Eloy ni yo, a probar pantallas inteligentes, a probar monitores tan, tan grandes, o sea, no sé, yo lo máximo que habré probado son 32 pulgadas, 42 en algún caso muy puntual. Yo en monitor, sí, y normalmente en pantalla inteligente, como suelen llevar, no es lo común no llevar TVT, pues, pero claro, es que es espectacular como se ve, o sea, no sé si en la pantalla se podrá reaccionar bien, se te está viendo estupendamente, pero, pero es que a distancia que estoy, como se ve, es brutal, o sea, brutal, brutal, brutal. Aquí pasa algo parecido. También otra cosa interesante, que seguro que tú ya lo habrás dicho, si no, bueno, pues lo decimos ya de propina, y es que cuando sale la lista de contactos en la aplicación del móvil, automáticamente arriba del todo nos sale, no sé si la cámara va a querer enfocar, pero bueno, nos sale Huawei Vision, es decir, nosotros mismos desde nuestro móvil podemos llamar a nuestra pantalla inteligente en casa, por ejemplo, pongamos que tenéis hijos o que hay algún familiar en casa y vosotros estáis haciendo la compra, qué sé yo, podéis directamente llamar a vuestra propia tele, vuestra propia pantalla inteligente, vuestro propio monitor, como lo queráis llamar, que al final sí que es cierto que, bueno, técnicamente llamarlo tele es incorrecto, pero al final es deformación que muchos años de esto. Y no sé tú si has probado a quitar y a poner la webcam, pero se pone súper fácil, o sea, que si no quieres tenerla puesta. Sí, no, y además, además, antes de llamarte no la he tenido enchufada, porque había un momento que, bueno, aquí, que cuando estábamos aquí montando para robarla, y he dicho, ah, voy a probar la llamada, porque yo ya se sabía lo de, lo había leído, lo de que te podías auto-llamar, y lo he probado, y al mismo momento he dicho, me está llamando en voz, o sea, solo en voz, y he dicho, ah, vale, la cámara, la cámara va con un clip, con un imán, casi así, y ya está. Pero es que, además, al momento te pone cámara conectada. Sí, la primera vez a mí, no sé si ha sencillamente pasado, pero se ha actualizado la cámara, se me ha actualizado el mando. Sí, sí, la verdad es que se actualiza todo, y trae una tapa magnética, que cuando quitas la cámara puedes poner la tapa para que los conectores no te cojan, efectivamente, esa que está enseñando Eloy, yo que la tengo por allí, y me saldría al claro. Es metálica. Es metálica, efectivamente. Es metálica, mira, 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 es metálica. Ahí os ha dejado a todos sordos Eloy. Pero sí, y luego no sé si te has percatado que el mando tiene NFC, con lo cual puedes transferir, sobre todo, puedes hacer mirroring de la pantalla del teléfono a la tele con un simple toque si tienes habilitados los servicios correspondientes y haces casting a la tele directamente. La verdad, la verdad que viendo la pantalla inteligente, viendo ya las tablets que hemos probado en el Huawei, los portátiles, y viendo el móvil, la conexión entre todo el ecosistema es prácticamente rápida, rapidísimo. Yo además, tengo un router de Huawei, y en el momento que lo he detectado, me ha dicho la aplicación de iLife, hay un nuevo dispositivo, lo quieres vincular con tu cuenta, y lo ha hecho todo rapidísimo. O sea, de hecho, no me ha dado tiempo grabarlo, porque en algún momento he dicho, coño, coño, coño. A mí me ha pasado algo parecido. Bueno, no se me ha vinculado tan rápido al router, porque yo no tengo un router de Huawei en este caso, pero sí, nada más enchufar el cable, eso exactamente ha pasado. Se ha encendido la pantalla inteligente, automáticamente ya ha salido el logo Huawei, igual que en los teléfonos, igual que en las tablets, con esa respiración que tiene el logo, y automáticamente el menú, el menú muy bien dimensionado para lo que es la Pantheon, en este caso, creo que tanto Eloy como yo estamos probando la misma, que es la Vision S de 55 pulgadas, que bueno, en el caso de Eloy, lo veis ahí, que el tío de la caja yo la tengo un poco más escamoteada, pero sí, es una tele, bueno, y es que en concreto, yo no tenía mucho espacio para ponerla, así que la he puesto delante de mi tele, que es de 70, entonces, me parece tan pequeña. He medido el ancho, porque tenía que ver dónde era ubicada, he medido el ancho, y la tele mide 122 centímetros de ancho, y las patas están a un, o sea, tienen un metro de ancho, las patas dejan un margen de 10 centímetros por otro, ya está. Sí, además, que la vaya a comprar, que piense que es una pantalla inteligente grande, porque es grande, y a 55 no grande. Sí, y también trae soporte VESA, bueno, la posibilidad de conectarle a un soporte VESA de 20 por 20, o sea, de 200 por 200, de 20 centímetros por 20 centímetros. Imagino que lo habrás enseñado, al configurar la tele, te dice cómo la tienes compuesta, si colgada en la pared o cuesta en las patas. Entonces, no sé muy bien cuál es la finalidad, porque imagino que será por el tema de audio, imagino un ajuste de audio. Sí, pues si te fijas, tanto en modo audio como en modo vídeo, tiene posibilidad de que la puedas, tiene como varios ecualizadores, incluso hay más gente ante varios modos, que por defecto se pone en automático, entiendo que cuando le decimos a la tele, oye, que estamos aquí, oye, que estamos allá, es por lo que configura todo eso. Y luego los micros, no sé si te has fijado, pero están justo debajo del logo de Huawei, en el frontal, tenemos seis micrófonos, que no sé cómo me dirás tú, pero yo en mi caso te oigo bastante bien. Yo te oigo bien, o sea, te oigo perfecto. Y algo que quiero que tengan en cuenta, que prácticamente estamos haciendo una review en llamada, porque si se están dando cuenta, estamos haciendo una review en llamada, ¿cómo va la llamada? Yo estoy por Wi-Fi conectado, no estoy por cable, o sea, ¿habéis visto cómo ha transferido tanto su llamada como la mía? ¿Lo habéis visto? Todo lo está haciendo, tenemos los aparatos habituales conectados, así es la llamada, bueno, claro, luego dependerá de las conexiones de Tamaún, nosotros por suerte, yo tengo fibra y me imagino que tú también. Yo tengo fibra de 600 megas y en este caso lo he conectado al Wi-Fi de 5 GHz, porque trae Wi-Fi de 2,4 y de 5 GHz, es dual band. Yo también, yo lo tengo conectado a 5 GHz Wi-Fi 6 Plus, que también se nota. Por eso, o sea, y la verdad es que... Hay luego otra cosa que no se aprecia en el vídeo, en la cámara, en mi caso, en mi plano creo que no sale, pero la cámara cuando está en funcionamiento tiene una pequeña luz para indicarte que está en uso, yo también voy a enseñarlo ahí, bueno, sí, sí que se aprecia, que pasa que no lo veía, esa puntito de luz donde estoy señalando con el mando, pues eso indica que la cámara está en uso, me refiero. Vosotros podéis tener la cámara conectada, estar en el menú normal, y el LED de normal debería estar apagado sin ninguna aplicación está haciendo uso de ello. Que, por cierto, tiene una aplicación de cámara. Pero, pero, además, además, yo creo una cosa, si alguien es tan, 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 tan hipocondriaco del típico de que yo tapo la cámara, para andar tapándola, conectala solo cuando la vayas a usar, si la conexión es muy, muy, muy sencilla, muy sencilla. Es rápido, eso sí. Si vas a realizar una llamada, tú, lo que habría que probar es instalar alguna aplicación, que yo todavía no lo he probado, alguna aplicación externa, rollo, llámale X, de las que venga la empresa al set, para ver si funciona la cámara, porque igual, funciona también con las aplicaciones externas. Y interesante, porque sería ya el monitor interactivo perfecto. Sí, yo creo que debería, no debería tener mayor problema en funcionar con aplicaciones de terceros, que no sean exclusivamente MeTime, como es el caso de la videollamada, o la aplicación de cámara que viene incluida en la pantalla inteligente. Que yo, la verdad, que cámara en la tele, pues por algo testimonial, por algo que quieras grabar un vídeo, lo típico, vídeo de felicitación a la familia por WhatsApp, lo grabas en la pantalla inteligente que sale todo el mundo sentado en el sofá, ¿no? Y luego lo envías por WhatsApp, te lo copias a un pincho o algo así. Sí que es cierto que hay una pequeña crítica aquí para la pantalla inteligente, y es que, en mi opinión, le falta algún USB adicional. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo enchufado el teclado, y solo tiene un USB 3.0, que está 3.0 o 3.1, no lo recuerdo. Pero es cierto que es probable que queramos, por ejemplo, configurar un teclado para poder hacer las búsquedas fácilmente, aunque las podemos hacer con celia y con el mando, es cierto. Pero bueno, que queramos hacerlas por escrito, porque alguien está durmiendo o hablando por teléfono. Y queremos enchufar un disco duro para poder ver algún clip de vídeo que tengamos descargado o lo que sea, y es cierto que quizá de hecho harían falta algún USB adicional. Sí, es cierto que HMIS trae 3, si no me equivoco, 3 HMIS 2.0 o algo así, o sea que en ese sentido sí que está bien. Es cierto que está muy enfocada, pues eso, a contenido online, todo streaming, de hecho tiene conexión por cable, tiene conexión por Wi-Fi, pero bueno, que eso, que desde mi punto de vista algún USB adicional no hubiese estado de más. Sí, la verdad que de USB es, y lo que sí me gusta es la distribución donde están las conexiones, que es un de fácil acceso, que muchas veces hay algunas teles que, llamando de tele, porque como es el formato tele de grande, hay algunas pantallas, incluso monitores de ordenador, que dices, tío, ¿por qué llevas las conexiones ahí? Lo llevan abajo de mala manera, o atrás, que ya para mí atrás, si tienes que colgar la tele, que es un coñazo como... Y bueno, este lo llevan en los laterales, tanto el de luz lo llevan a un lado, y las conexiones de datos en otro, que para mí eso también es interesante, no poner en el mismo sitio donde tienes la luz o datos, para que no haya problemas, porque pueda verlo. Correcto, correcto. Así que, yo creo que, ojo, ojo, yo creo que con esto hacemos el vídeo, ¿eh? O sea, con esto a la gente le va a salir. Prácticamente, o sea, con que pongamos primero algo de cómo la hemos sacado de la caja, que por cierto, es un sistema muy curioso, no sé qué decirás conmigo, porque la tele viene en una bolsa, o sea, literalmente viene en una bolsa con dos asas, donde tú empiezas a quitar plásticos, y sacas una bolsa con el monitor inteligente dentro, y directamente ya montarle los pies, ponerla en vertical, enchufarla a la luz, y todo para adelante, ya está, no hay mucho más que hacer. Además, los pies hay que decirle a la gente que son muy fáciles de remontar, porque tú apoyas la tele boca, o sea, con la pantalla boca arriba, y a tornillas, que son tornillos súper pequeños, los pones y se queda fijo, y no se mueve, o sea, el monitor inteligente no se mueve ni nada. Correcto. Ni nada. Y aquí decir que no es una tele, que hemos dicho varias veces tele, pero es por la costumbre, pero que no es una tele, es un monitor inteligente. Sí, sí, sobre todo eso, destacaros que se llama monitor inteligente precisamente porque no tiene TTT, no tiene la función de televisión como tal, aunque podéis utilizar un montón de servicios de online para ver televisión, y se ve sin mayor problema. Es más, además, tiene AppGallery y el CETALSER, que creo que es suficiente para instalarle lo que quieras. Suficiente. Sí, sí, de hecho. Como has dicho tú antes, YouTube funciona, y sabiendo que YouTube funciona, para instalarle yo creo casi todo, o todo lo que cualquier monitor tele inteligente lleve, se lo vas a poner. Correcto. Pero bueno, de todas maneras, también destacar que obviamente tiene Huawei Video, que es el servicio de streaming de Huawei, y que se ve, vamos, de hecho, no sé si lo has probado, pero si no lo has probado te recomiendo que lo pruebes. Hay un clip en concreto, bueno, en este caso yo lo he visto en YouTube, pero bueno, lo puedes buscar, está online en muchos sitios, que es el tráiler de la película Gemini, si no equivoco, de Will Smith, que estará en 4K, 120 FPS. Sí, pero si lo has hecho, te recomiendo que lo hagas con otro vídeo. Ya, bueno, ese vídeo está muy optimizado, pero me refiero, es una... No, 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 que lo hagas con otro vídeo para subirlo a tu canal. Ya está. Ah, no, 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 o sea, yo lo he hecho, no va a ir en el vídeo, obviamente por derechos de copyright, ni se lo espera, pero me refiero que ese vídeo en concreto, que de hecho lo dejaré en la descripción, porque me parece un vídeo brutalísimo, y eso, si no lo has probado tú como experiencia, prúbalo, es una maravilla en la Vision SSD, yo es que suelo usar uno de los animales en 4K, para hacer las pruebas de vídeo, el de la playa, ese me parece también espectacular, pero el que dices tú lo voy a ver, lo voy a ver a ver cómo se ve. Pues sí, porque además está hecho con Dolby Atmos, que bueno, la pantalla inteligente tiene Dolby Audio, y en concreto se nota esa pequeña optimización y la verdad es que como experiencia es una maravilla. Tengo que añadir una cosa, ahora mismo está anocheciendo, bueno, anocheciendo, todavía es pronto, pero ya se nota que donde yo vivo el sol ha caído y aquí ahora mismo hay muy poca luz, o sea, tengo que decir que hay muy poca luz, y me estoy viendo ahí, no sé cómo me estarás viendo tú en grande, pero me estoy viendo ahí y se está viendo muchísima luz, parece que de aquí sale luz, pero yo creo que el ajuste de la cámara está bastante bien. Sí, bueno, además no sé si tú has tocado la imagen, pero el brillo no viene al máximo, viene como al 60%, yo lo tengo al 100% ya, yo lo he subido a tope. No, yo no lo he tocado, ¿eh? Pues yo sí, yo sí lo he subido, y bueno, pues los primeros minutos es como, Dios me voy a quedar ciego, lo puedo bajar otra vez al 60%. Pero bueno, luego me he acostumbrado y como además yo sí que tengo bastante luz aquí, se ve estupendamente, la verdad. Pues, vamos a hacer una cosa, porque yo creo que esto se queda así, o sea, yo vamos a cerrar el vídeo, lo vamos a cerrar, yo por lo menos el mío, desde aquí, que se me está viendo ahí el chiquinino, se me está viendo aquí en grande, así que lo vamos a cerrar desde aquí, porque mientras hemos ido hablando, me va a dar para meter imágenes, seguramente. Sí, sin duda. Y nada, que gracias por esta llamada, que la gente ha podido ver, yo creo que es una de las cosas más importantes que puede tener la pantalla, la conectividad entre dispositivos, y el conectar gente de esta manera tan rápida, me parece algo bastante a tener en cuenta, algo que a Huawei no se le puede echar en cara, porque el tema de las conectividad y conexiones, creo que... Están sobrados, son los maestros. O sea, lo están viendo, así que nada, decirte de mi gente, pues nada, de mi gente, y de la tuya, Sí, pues nada, tanto los suscriptores de hoy, como vosotros que estéis viendo este vídeo de mi canal, que muchísimas gracias por vernos, que nada, que muchas gracias a la gente de Huawei, por darnos la oportunidad de poder probar, por hacernos esta llamada desde la visión ese, de que Eloy me deje entrar en su salón, y yo le deje entrar en el mío, y eso, que aunque todavía no nos llevamos para vernos en persona muchísimo tiempo, y no todavía no hemos sido capaces, gracias a Huawei hemos podido estar este ratito uno al lado del otro, y contaros un poquito nuestra experiencia con la Huawei Vision S, así que gracias, y hasta el próximo vídeo, chicos. Y chao, 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 hasta luego. Chao.